Aquí les traigo los 5 errores que comúnmente las personas cometen al momento de iniciar dentro del dropshipping en eBay. Hola chicos, ¿cómo están? Para mí de nuevo un placer saludarles como siempre. Mi nombre es Jesús de Jesús de Dropshipping eBay Latinoamérica. Y antes de entrar en este nuevo tema, me gustaría por favor invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a nuestra fanpage en Facebook y nos sigas para que puedas saber más acerca de e-commerce, de dropshipping y de emprendimiento en general. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este nuevo video. Viene siendo un poco lo que es la continuación del video que hice anteriormente sobre las cosas que debes de saber antes de hacer dropshipping. Pero ahora vamos a conversar algo mucho más interesante, que son los errores que normalmente las personas cometen al momento de iniciar dentro del dropshipping. Y es muy importante que le presten atención a estos 5 factores que primordialmente, según mi experiencia y de aquellas personas que han hecho coaching con nosotros, han cometido y que realmente pueden ser evitados para que puedas comenzar con un buen pie dentro del dropshipping en eBay. Como primer punto tenemos la publicación de productos Addams en eBay. Para aquellas personas que no lo saben, los productos Addams dentro de Amazon son aquellos productos que son muy económicos en Amazon, pero por el hecho de ser bastante económico, Amazon no te permite que tú puedas comprarlo sin que tengas una cuota mínima de compra. Me explico. Es un producto que normalmente te cuesta máximo 2 dólares, pero es tan económico que no puedes comprarlo unitariamente. Amazon te da un mínimo de compras para que tú puedas ingresar ese producto. Ese monto que te establece Amazon dentro de los Estados Unidos es de 25 dólares. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces dropshipping con ese tipo de productos, con los productos Addams, al momento que tú los publicas en eBay es maravilloso, pero si alguien te llega a comprar solamente ese producto, al momento que tú vayas a Amazon y vayas a comprarlo, Amazon te va a decir si quieres comprarlos, tienes que comprar 25 dólares para que tengas acceso a comprar también ese producto. Entonces, ahí es donde cometemos nuestro primer gran error porque o vas a tener que comprar 25 dólares en mercancía para acceder a ese producto y poder despachárselo a tu cliente o simplemente vas a tener que perder esa compra. Normalmente, como lo he comentado en videos anteriores, los inicios en el dropshipping son un poco lentos el primer mes. Normalmente varían entre una y dos ventas semanales, a veces una venta semanal, inclusive a veces que es una venta cada 15 días. Entonces, yo recomiendo siempre utilizar productos Addams una vez que ya tú estás vendiendo al menos 5 productos al día. Si estás vendiendo poco menos de 5 o incluso no estás vendiendo, estás iniciándote, no inicies publicando productos Addams porque se te va a complicar al momento que estés iniciando dentro del dropshipping. Como segundo error tenemos la publicación de productos de marca cuando estamos iniciando en el dropshipping. Este es otro tema bastante importante. Normalmente, cuando tu cuenta de eBay es nueva, tu límite es bajo. Normalmente, si estás fuera de los Estados Unidos, está entre 10 y 50 productos que puedes publicar solamente el primer mes. Después, poco a poco y cada mes, eBay, viendo tu reputación y cómo lo vas haciendo, va aumentando el límite. Pero, ¿qué sucede? Muchas personas cometen el error de que al momento que inician buscan en Amazon los productos que tienen mayores estrellitas. Esos productos son muy buenos porque tienen bastante rotación, tanto en Amazon como en eBay. Pero, ¿qué sucede? Que muchos de esos productos son de marca. Algo así como Pampers, como Adidas, como Nike. Ya he hablado un poco de eso también en otros videos. Pero, realmente, si está publicado en Amazon y ustedes lo publican en eBay, automáticamente, eBay va a lanzar una alerta porque resulta que ustedes están vendiendo productos con marca. ¿Ok? Tal vez esa marca no esté prohibida dentro de eBay, pero eBay los va a detectar como que ustedes son nuevos y automáticamente se están metiendo con marcas y crea una alerta y te suspenden la cuenta. No te la bloquean, sino que vas a entrar en un proceso de revisión por parte de eBay y te va a decir Ok, ¿quién eres tú? Necesito que me envíes, por favor, las facturas de eso que estás comprando. Si estás autorizado, tal vez, a vender ese producto de esa marca específica. Entonces, se complica inicialmente todo esto. Si estás iniciando dentro del dropshipping, lo importante es que tus primeros productos sean productos genéricos, sin marca, marca blanca, como dicen en otros países. ¿Por qué? Porque, sencillamente, eBay no va a levantar esa alerta inicial contra ti y vas a poder vender o hacer dropshipping con esos productos. En Amazon hay muchísimos, muchísimos productos que tienen alta rotación y que no son de ninguna marca, son marca blanca. A mí me pasó una de mis cuentas, tuve la mala experiencia de que yo inicié y en uno de los 10 productos coloqué un producto marca Pampers cuando yo estaba iniciando dentro del dropshipping. Automáticamente, Amazon paró mi cuenta porque solamente tenía 10 productos y de esos 10 productos, uno era marca Pampers. Entonces, de una vez me dijo, tráeme la factura de esos pañales, dónde los compraste si tú eres autorizado para trabajar con Pampers y una serie de requisitos que tal vez fueron innecesarios si yo hubiese iniciado con 10 productos de marca Pampers. Por supuesto, esto yo lo aprendí después que yo mismo cometí el error y que conversé con otros dropshippers y me dijeron eso es un error garrafal que tú estás haciendo. Tú necesitas iniciar con solamente 10 productos que no tengan ningún tipo de marca para que eBay simplemente vea que tú eres un vendedor más. Así que mucho cuidado con este segundo error que comúnmente cometemos. Bueno, venimos con el tercer error que comúnmente cometemos. Este es un error que va un poco más hacia el bolsillo. Normalmente las personas que inician a hacer dropshipping de Amazon a eBay van un poco desesperados y compran la suscripción Prime en Amazon desde el momento que inician en eBay. Es otro error que normalmente cometemos porque, recuérdense de algo, cuando ustedes inician y abren una nueva cuenta en Amazon, Amazon les da 30 días para que ustedes puedan registrarse como Prime y gozar de esos 30 días Prime gratis. Eso es un ahorro muy grande. Pero, ¿cuál es el error? Si ustedes se registran directamente en Prime desde el momento que ustedes abren su cuenta en Amazon y empiezan a hacer dropshipping, normalmente esa semana no van a tener ventas o tal vez en 15 días no van a tener ventas mientras que ustedes van aprendiendo cómo es el dropshipping. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes registran su cuenta de Amazon inicialmente y empiezan a hacer dropshipping de forma inicial, que es un poco lenta, ustedes esos 30 días en Amazon van a empezar a correr sin ustedes sacarle provecho. Aquí lo interesante es abran su cuenta de eBay, busquen los productos en Amazon, publiquenlos en eBay y esperen a que tengan su primera venta. Una vez que ustedes tengan su primera venta, van hasta Amazon, abren su tienda, habilitan los 30 días gratuitos de Prime y van a sacarle el máximo provecho a esta cuenta de Amazon. Es muy importante porque el factor ahorro y el factor control de la economía dentro del dropshipping, dentro de cualquier tipo de negocio, es sumamente importante. Venimos con el cuarto error que comúnmente se comete. No se coloca la dirección real desde donde están haciendo dropshipping. Este es uno de los errores que comúnmente las personas que no tienen ningún tipo de asesoramiento cometen y es que se encuentran fuera de los Estados Unidos o fuera de Reino Unido, dependiendo de donde estés haciendo o donde desees hacer dropshipping. Y es que piensan que la dirección dentro de eBay y de PayPal debe ser una dirección dentro de los Estados Unidos o una dirección dentro de Reino Unido. Y esto es totalmente falso. Una de las cosas más importantes al momento que tú inicies dropshipping es que tanto en eBay como en PayPal logres colocar tu dirección de tu residencia, la dirección donde en ese momento tú estás residiendo. Si tú estás en México, no debes inventar una dirección dentro de los Estados Unidos porque puede ser sometido a algún tipo de auditoría y si sufres un proceso de auditoría, una de las preguntas o uno de los requisitos que hace PayPal o eBay es una prueba de identidad o un documento del país donde tú estás colocando que vives. Entonces, no lo hagan perfectamente. Ustedes pueden hacer dropshipping desde México, desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina, desde España, desde España, pero inscriban su cuenta en eBay y coloquen la dirección suya del país donde están residiendo. Porque si por alguna razón eBay llega a hacerle una auditoría o a suspender su cuenta de forma preventiva, sea preventiva o sea por algún error que ustedes han cometido, uno de los requisitos que les pide es dame un recibo de algún servicio donde indique el país donde tú estás residiendo y que sea igual al registro que colocaste en eBay. Dame una prueba de identidad del país donde estás residiendo. Entonces, en ese momento normalmente se complica el asunto si tú colocaste que estás en Estados Unidos, pero estás viviendo en Nicaragua, por dar un ejemplo. Entonces no cometan ese error. Perfectamente ustedes pueden hacer dropshipping desde Colombia, decirle a eBay que ustedes están en Colombia, decirle a PayPal que ustedes están en Colombia y que ustedes están haciendo comercio electrónico o vendiendo sus productos dentro de los Estados Unidos. No hay ningún tipo de inconveniente con eso. Y aquí hago un paréntesis bastante importante. Aquellas personas que se encuentren dentro de los Estados Unidos y no posean un número de seguro social es muy importante y es preferible que coloquen su dirección del país de origen por si en algún momento necesitan algún tipo de revisión por parte de eBay. Uno de los requisitos que pide eBay y PayPal dentro de los Estados Unidos o si tú dices que estás dentro de los Estados Unidos, es el número de seguro social, evidentemente por temas de impuestos. Entonces, si estás dentro de los Estados Unidos y no tienes número de seguro social, es preferible que coloques una dirección fuera de los Estados Unidos o tu país de origen, el que sea, para que si llegas a estar sometido a algún tipo de revisión, no te piden ese requisito y sea un poco más incómodo para ti. Quinto y último error, no se tiene una línea estratégica en la búsqueda de productos. Este último error normalmente se cometen para aquellas personas que no tienen ningún tipo de instrucción. Es muy importante seguir una línea estratégica en la búsqueda de productos para que tú puedas tener mayor efectividad. De nada sirve que tú tengas 3.000 productos listados dentro de eBay si de esos 3.000 solamente se te están vendiendo 100 productos o 50. Cuando tú estableces una línea estratégica de búsqueda de productos, sea a través de algún coaching, o sea a través de tu búsqueda en Internet, o sea a través de la experiencia que tú tienes, vas a tener una mayor efectividad. Es muy importante que tú tengas bien definido cuál es la línea estratégica al momento de tú buscar productos en Amazon y publicarlos en eBay. Muchas de estas técnicas iniciales normalmente son aquellos productos en Amazon que tienen una gran cantidad de reviews positivos. Otros, aquellas personas que buscan en los bestsellers cuáles son los más vendidos. El problema de esos bestsellers o que tienen mayor review es que son productos altamente competitivos también en eBay. Pero siempre es muy importante ir un poco más a profundidad dentro de tu línea estratégica para que tú puedas buscar productos más competitivos que te permitan tener mayor margen de ganancia, menos personas que estén compitiendo por ese mismo producto y que tú perdures en el tiempo con ese listado que estás armando. Lo más recomendable, como siempre les he dicho, tomen un curso, tomen un coaching, que eso les va a dar no solo las herramientas necesarias para que ustedes sean unos buenos dropshippers, sino que simplemente les van a dar una estrategia específica. Y bueno, como siempre les he dicho, estamos totalmente a la orden si ustedes desean hacer el coaching con nosotros. Nosotros contamos con cuatro diferentes tipos de estrategia para la búsqueda de productos. Esa es una de las peculiaridades que nosotros tenemos dentro de nuestro coaching porque no todas las personas que están haciendo el coaching con nosotros están por una misma línea. Hay personas que se orientan en la búsqueda de productos según sus capacidades, según su tiempo y según lo que ellos desean dentro de su tienda en eBay. Entonces, como resumen tenemos, por favor no publiquen productos Addams. Importantísimo, no inicien publicando productos Addams. Los primeros 10 productos en Amazon deben ser buscados sin ningún tipo de marcas o que sean productos genéricos o marca blanca para que no seas sometido a ningún tipo de investigación por parte de eBay. Nunca te suscribas en Amazon Prime hasta que vendas tu primer producto. Jamás coloques una dirección dentro de los Estados Unidos o dentro del Reino Unido si no estás viviendo dentro de esos países. Coloca siempre la dirección donde legítimamente tú estás viviendo. Y por último, obtén una línea estratégica y efectiva para tú poder elegir los productos en Amazon y puedas venderlos en eBay. Y bueno chicos, para mí fue de nuevo un placer haber hecho este video para ustedes. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir para que otras personas que están emprendiendo, haciendo dropshipping o investigando acerca de e-commerce puedan saber esta información que siempre la damos con el mayor cariño y con mucho valor de contenido. Para mí ha sido un placer de nuevo estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por su tiempo. Chao, chao.